Hola, muy buenas a todos. Espero que hayáis tenido una buena salida y entrada de año y vamos a comenzar las recetas de este 2021 con este carbón dulce de Reyes Magos que estamos en fechas y no nos pueden faltar. Comentaros que es una receta muy facilita de preparar y queda buenísima. Aquí os voy a enseñar un audio original, así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo. Pues vamos a comenzar con la receta y la vamos a hacer de forma tradicional ya que es muy fácil y muy rápida. Pues como veis en este cuenco tengo una clara de huevo, le voy a añadir un poquito de esencia de vainilla, aquí en la esencia la sustituye por un poquito de zumo de limón, esto ya lo ponéis a vuestro gusto. Y le vamos a añadir el azúcar glas en dos o tres tandas. Vamos a ir mezclando entre tanda y tanda muy bien la mezcla para crear una mezcla homogénea. Vamos a seguir añadiendo el azúcar glas, importante de mezclarlo muy bien para que esta mezcla quede fina y no quede con grumos. Después de integrar todo el azúcar glas, este sería su aspecto, queda como una mezcla, una glasa muy espesa, así que ahora para utilizarlo en la receta del carbón vamos a pesar la cantidad que necesita. Vamos a sacar de aquí 35 gramos que es lo que vamos a necesitar, el resto bien lo podemos desechar o lo podemos guardar en la nevera que no aguantará más o menos unos días y lo taparíamos con papel film y pasado esos días ya sí tendríamos que desecharlo. Pues vamos a pesar exactamente lo que necesita la receta y el resto lo vamos a guardar. Pues esta de aquí sería la cantidad que necesita la receta y es la que vamos a teñir de negro para luego preparar este carbón. Por aquí tengo estos colorantes alimentarios, yo los tengo en gel de la marca Wilton, ya sabéis que todos los utensilios y cositas que voy utilizando os lo dejo abajo notado en la descripción del vídeo, marcar el triangulito negro que veréis debajo de él y os saldrá un desplegable con todos los ingredientes también bien anotaditos. Pues ahora vamos a añadirle el colorante negro y lo vamos a mezclar muy bien hasta que lo tengamos bien integrado y la mezcla quede totalmente negra. Una vez que tengamos el colorante totalmente integrado lo vamos a dejar reservado y vamos a hacer la segunda parte de la receta. Pues por aquí tengo un molde que lo he forrado con papel de hornear y lo vamos a tener preparado para que luego no nos pille con las prisas. Ahora como veis tengo un cazo al fuego y le vamos a añadir el agua y el azúcar. Vamos a preparar un almíbar en punto bola. Ahora os voy a explicar bien cómo sería este proceso. Vamos a mezclar bien el azúcar junto con el agua y lo vamos a llevar al fuego a ebullición. Pues para conseguir el almíbar en el punto bola que os comentaba antes vamos a necesitar un termómetro de cocina para que sea lo más preciso posible. Ya que este punto lo vamos a conseguir de los 126 a 130 grados aproximadamente. Como veis yo tengo el termómetro dentro del cazo para ir controlando perfectamente la temperatura. Y bueno si podéis haceros de un termómetro porque son muy baratitos y lo vamos a utilizar para muchas otras elaboraciones. Como veis yo ya tengo el almíbar en su punto. De todas maneras os voy a dar un truquito para si no tenéis un termómetro podáis saber si está ya perfecto o no. Aproximadamente en tiempo será como unos 5 o 6 minutitos. Y si cogéis un poquito de almíbar y lo añadís a un cuenco con agua fría y podéis coger este almíbar y hacer una bolita ya lo tendremos en ese punto bola que estábamos buscando. Así que el almíbar lo tenemos perfecto. Pues ahora ya que tenemos el almíbar listo le vamos a añadir la mezcla que teníamos reservada. Siempre al mismo fuego, a fuego medio es como yo lo tengo. Vamos a añadírselo y muy importante no parar de moverlo. Tenemos que integrar esta glasa totalmente al almíbar sin dejar de remover. Como veis se formará como una espuma que parecerá que quiere salirse de la olla pero no dejarla de que se suba. Seguir moviendo enérgicamente hasta que veáis que todo se vuelve de color negro y la mezcla empieza como a bajar. Como veis en este punto ya ha bajado. Vamos a seguir moviendo. Pues cuando veamos que ya lo tenemos bien mezclado y con un color homogéneo que como veis no he parado de mover vamos a parar y si vemos que la mezcla empieza a subir de nuevo una segunda vez cuando llegue al filo del cazo lo vamos a volcar rápidamente en el molde que teníamos forrado con papel de hornear. Ahora os aconsejo añadirle agua al cazo para que no se os vayan a quedar los restos secos y sean más difíciles de limpiar. Como veis por aquí la masa sigue elevando, sigue subiendo pero no os preocupéis porque no se va a desbordar. Como veis la mezcla empieza a bajar rápidamente debido al frío y esto estará frío completamente en unos 10-15 minutitos y ya podríamos cortarlo. Así que vamos a dejarlo ese tiempo en el molde y luego como veis aquí después de ese tiempo ya lo podríamos cortar. Pues ahora simplemente lo vamos a trocear bien con el cuchillo o con las manos. Como veis es muy fácil, se parte muy bien y queda muy crujiente. Pues me voy a quedar troceándolo y ahora os lo enseño. Pues por aquí ya lo tengo todo completamente troceado y ya no tenéis excusa para no preparar un carbón dulce de Reyes Magos. De comer está buenísimo, queda crujiente, no se pega a los dientes y se deshace en la boca. Así que espero que os haya gustado la receta, ahora te toca a ti prepararla. Y bueno ya sabes que si te ha gustado el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y de dejarme deditos arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!